1, 2, 3, Colombia Este grito marcó el éxito de Colombia en el Mundial de Rugby Subacuático en donde conquistó dos medallas de bronce al vencer a la selección australiana tanto en femenino como en masculino La cita orbital tuvo como escenario las piscinas Alberto Galindo Herrera en el sur de Cali Las mujeres vencieron a Australia 1-0 con un gol de pena máxima a los 4 minutos del tiempo extra anotado por la antioqueña Natalia Londoño Los hombres también ganaron al equipo australiano 1-0 con un tanto de Samuel Gaviria en los primeros 15 minutos de juego Con esta victoria, el equipo masculino tricolor concluyó una actuación histórica consiguiendo por primera vez el tercer lugar en el campeonato del mundo Las damas por su parte igualaron la posición que habían obtenido en 2003 en Dinamarca Para las australianas quedó la satisfacción de llevar a su tierra el sabor de la salsa caleña Gracias por ver el tiempo Gracias Stück Gracias Si ¡Gracias!